Sí, va distribuyendo la pelota el capitán, le sigue León y Messi hace el pase para Martínez ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lo hiciste vos, Martínez! ¡Sí, Martínez! ¡Sí, Martínez! ¡Sí, Martínez! ¡El pase de Martínez para que León y Messi concreten! ¡Lo hiciste vos, la pulga! ¡Lo hiciste vos! ¡Se abraza con Lautaro Martínez porque hicieron una jugada brillante! ¡Lo hiciste vos, enano! ¡León y Messi abre el marcador! ¡Y ahí lo están poniendo en la pantalla! ¡Se abraza con Lautaro Martínez! ¡Qué le da un pase también terrible! ¡Gan el seleccionado provisoriamente Bruno Nocera! Increíble la jugada. Lo que uno menos esperaba, que un centro de Messi terminara metiéndosele a un muslera que esperaba el remate de Martínez. La verdad, ese centro de Messi terminó metiéndosele con el palo derecho del arquero. ¡Excelente jugada! ¡No de la mejor manera! ¡Con un poquitito de azar y suerte! ¡Argentina en 39-05! ¡Le gana 1 por 0 Uruguay! Otorga la pelota ahora para que vaya llegando Paredes. Distribuye la pelota y del medio va lagreando para Los Celso. Sigue Los Celso con la pelota. ¿Qué va a hacer Los Celso? Cachetea la pelota para el medio para que vaya llegando Martínez. Viste Martínez con la pelota y ahora le entrega nuevamente para Los Celso y la gente como loca. Euforia, fermor, se vive atrás de las gradas y ahora nuevamente recupera. Ya tiene Messi la pelota, quería filtrar el pase. Martínez, Martínez... ¡Y le cae! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Rodriguez de Pol! ¡De Pol! ¡De Pol! ¡De Pol! ¡De Pol! ¡De Pol! ¡Está! Todos los hinchas argentinos en moria, fermor, se ve ese escudo. Con vocación, con mayor Rodríguez de Pol. Parecía que el gol iba a convertir Paredes Martínez. Le apareció de Pol 1 para darle la victoria provisoria 2 a 0 al seleccionado argentino. De qué manera de terminar este primer tiempo, ¿no? Otra vez Messi picando la pelota bárbara. Todos acá pensábamos que iba a ser de Lautaro Martínez. Le agarró de Pol nomás, que lo festeja con la gente. Todo se cae el estadio, sinceramente. Argentina le gana 2 por 0 a Uruguay en el Monumental. Este es lo Chielzo. Se le entregaba para Martínez. Distribuía la pelota ahora para el 10. La tiene Lionel Messi. Nuevamente la pulga. Sigue Lionel Messi lateralizando la pelota para Paredes. Paredes se entrega y va saliendo por abajo. Distribuye la Argentina. Está desde el círculo central. De lo general a lo particular. Nuevamente el número que no podía el jugador argentino. Va reponiendo Uruguay. Y ahora la pelota Dibu que va retrocediendo. Escabani quiere presionar. Saca el buen arquero que tiene el conjunto argentino. Sigue ganando 2 a 0. Y ahora la tiene y le entrega Paredes. Otorga la pelota y va proveyendo la pelota hacia el costado derecho, Bruno. Excelente el dominio de la pelota argentina. Te dejo porque se viene Depol nomás. Y ahora se viene Rodrigo Depol. Sigue Rodrigo Depol. Se le entrega para Messi. Pasó Messi. Y la quería la pulga ahora. La tiene Messi. Pasó uno. Pasó otro. Que va a ser Messi. Está en el vértice central. Está en la puerta del área. Messi despierta nuevamente para Rodrigo Depol. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Lautaro Martínez. Convierte y transforma el gol. Y hace que el estallido y la explosión de la gente sea aún mayor. Y se vaya aumentando. Se vaya intensificando. Porque es un estallido. Porque es una fiesta que se vive aquí en el Monumental. Gana Argentina. Bruno 3 a 0. Y va rumbo a liquidar el partido.